Fue hallado el cuerpo sin vida de David Duarte Rojas de 25 años, quien habría sido reportado como desaparecido por sus familiares desde el pasado lunes por la tarde. Mencionan que después de haber salido en canoa como lo tenía de costumbre todas las tardes, a realizar labores de campo en la vereda Los Coroncoros del municipio de Cantagallo no regresó. El cadáver fue encontrado flotando y al parecer la causa del fallecimiento habría sido por inmersión. Se conoció que la canoa en la cual se movilizaba David estaba amarrada al otro lado del caño donde normalmente la dejaba cuando se dirigía a visitar algunas tierras. El cadáver del joven fue trasladado a las instalaciones de medicina legal de Barranca Bermeja a la espera de ser entregado a sus familiares para darle la respectiva sepultura.